hola amigos y amigas de youtube como están y bienvenidos a otro capítulo de un país sostenible en este día hablaremos de la educación como todos sabemos la educación empieza en el hogar pero en las escuelas se tiene que moldear a la persona bien comencemos con el análisis el problema de la educación son de muchas maneras primero los padres de entre 40 y 60 años dicen el estudio no sirve de nada yo nunca terminé mis estudios y seguía adelante segundo los niños y niñas no tienen padres ejemplares y se meten en pandillas a temprana era ya sea por sus compañeros de escuela que los incitan al mal camino y el niño por ser demente débil y dejarse llevar por la mala influencia tercero el gobierno nunca aporta a la ciudadanía dejando escuelas en mal estado y una mala paga a los maestros y una educación obsoleta de los años 90 asignaturas como matemáticas ciencias sociales lenguaje e inglés y el gobierno dejó computadoras que sólo sirven como calculadoras cuando en otros países estudian casi ocho horas y en nuestro país sólo son cuatro horas quitando el receso como podemos notar sólo son algunos problemas solamente coloque lo que más resalta y eso ha traído consecuencias pueblo salvadoreño las consecuencias han sido que el gobierno al dejar casi toda la educación gratuita los requisitos para conseguir trabajo se triplique que la mentalidad del joven que nació entre 1994 a 2020 recibiera una mala educación ya sea por maestros incompetentes mala alimentación falta de materiales mal ambiente estudiantil problemas familiares no tuvieran el desempeño deseado el resultado fue que el 100 por ciento de los alumnos de básica al graduarse el 60 por ciento son niñas y el 40 por ciento son varones digamos según las encuestas el 60 por ciento de las niñas la mitad salen embarazadas a temprana edad y no terminan sus estudios y la otra mitad lo logra el 40 por ciento de los varones la mitad se vuelven pandilleros y la otra parte se dedican a trabajar aprender un oficio o terminar sus estudios en conclusión ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de comenzar una carrera universitaria mucho menos un empleo que no pida experiencia comprobable pero esto puede cambiar si se implementa esta técnica pueblo salvadoreño que el gobierno haga un censo y evalúe lo siguiente cuántos niños no tienen una familia completa o no tienen a sus padres con ellos cuál es el ambiente en que se encuentra su familia si sus padres no tienen problemas con alcohol pandillas o drogas que tengan el aporte económico para que el niño tengan los materiales para su educación que los útiles escolares se entreguen la segunda semana de enero que las computadoras tengan el sistema súper avanzado que implementen cuatro materias más y entreguen nuevos libros cada dos años que la computación en inglés sea por lo menos dos horas seguidas dos veces a la semana que la paga a los maestros sea digna y los maestros se pongan las pibas que los alumnos cumplan las reglas sus deberes y que se diviertan de una manera sana buscando un equilibrio para moldear su autoestima y lo principal que el gobierno le tome interés y entregue verdaderas becas y cree una potencia para la generación z es un cambio a largo plazo un total de 10 años y no tenemos tiempo que perder ahora sí quiero que por favor bajen a los comentarios le darán clic al enlace y los dirigirá al primer vídeo que hice vuelven a bajar a los comentarios y les aparecerá el número de whatsapp como el primer día en que comenzó esta historia ahora sí esto fue todo suscríbete y darle like comparte y recuerda que puedes aportar a mi canal en mi cuenta de paypal nos veremos nuevamente adiós a a a a a a a a a